¡Un, dos, tres! ¡Y que vive el carnal! Cuando llega a Canadá, yo me pongo bien rumpido Cuando llega a Canadá, yo me pongo bien rumpido Porque todo el mundo sabe que yo soy muy rumpido Porque todo el mundo sabe que yo soy vacilo Porque yo soy paciente Recorro toda Colombia cantando como un sonido Recorro toda Colombia cantando como un sonido Porque yo recito el fructo como un R Natürlich Porque soy vacilo Porque soy vacilo Un, dos, tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!